¡Ay! 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Vamos! 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 Por la mano arriba y así bien agregamos el grito sa-sa-sa-sa-sa, sabor ¡Oh! ¡C Cerro portellero que camine en arena El gusto de la mañana viesen ante la moto Con sus patitas ¡Caminando riquero! Con sus ojosarnos, que parecen antenas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!